Bienvenidos a Villa Alegría, hoy vamos a hablar de Pena Ajena Antes de comenzar, presentaremos a nuestros acompañantes de hoy Tú primero si quieres Ok, aquí está la señora vaca en un carrito del supermercado que se mueve Esa vaca es de nacimiento, o sea, la compré en un mercadito donde venden juguetes de... No, figuras de nacimiento Está medio un poco leprosa si la ven Pues sí, porque tenía... Es que esa vaca, güey, la compré porque tiene pielecita como de... Tócala, tócala Como loco, güey Después de mi primera comunión ¿Verdad que se siente real? ¿Pero qué le hiciste a la demás pielecita? Tiene pelusita, pues se le cayó Bueno, yo tengo a mi superhéroe de la infancia Este de aquí es la máscara de Jim Carrey Pero lo puse adentro de una... De otra cosa que va en el nacimiento también ¿Cómo se le llama esto? ¿Como pozo o fuente? Una... Una... No, no se llama pozo La de los deseos Sí Pero vean, este, haz de cuenta que se le abre la boca a la máscara Así nos reímos tú y yo Espera, se le abre la boca así Le abre la boca y haz de cuenta que le ponías aquí una bomba Y se la comía Y luego le haces el brazo para atrás ¡Ay! Y le explotaba la panza Eso es cuando estaba bailándole No, ese es en el cocobongo Héctor dijo que aparecía Jesucristo saliendo De cuando le abren la puerta de los tres días Creo que este capítulo ya empezó Con nosotros dando pena ajena Ok Algo Que te dé pena ajena De diario, o sea que tú salgas a la calle Y digas ya güey, me voy a meter a mi casa otra vez O sea que yo vea a alguien Sí, o sea algo que veas en tu día a día Que digas tú, güey ya me voy a regresar A mi casa, para qué salir Lo peor de todo es que ni siquiera tengo que salir de casa O sea algo que nunca he entendido es la racita Perdón Si alguien utiliza esto para sentirse mejor Pero la racita que se sube Llorando a redes Me da mucha pena ajena No que llores Mientras estás en redes, sino que Algo en la vida real te hizo llorar Y dices, espérame que no se me vaya a caer La lágrima Me da pena ajena Porque no le veo Como que no le veo un uso Para tus emociones Ni le veo un uso Para nada ¿Tú qué opinas de eso? Algo que me da pena ajena Y tiene que ver más o menos con lo tuyo Es la gente que en redes sociales Se mete en pleitos ajenos Como en opinión pública O sea Entiendo que la mayoría del contenido Que muchas personas hacen Se basa en eso Pero es como Güey Nadie te está preguntando Te estás haciendo Estás tomando el spotlight De un pleito Ajeno a ti De personas que probablemente Ni conoces Y estás dando tu pizca de opinión Claro Sobre algo Que ni en la vida A mí Pero son casos específicos Que me den pena ajena O sea Porque entiendo que Por ejemplo Tú y yo podemos criticar No sé O opinar sobre Cuidado No sé Justin Bieber y Hailey Y su esposa Ok Es que hay una teoría muy buena Que luego te voy a contar No, ahorita De que se supone que Selena Gomez O sea que Hailey Bieber Está O siempre Adoptó La actitud de Selena Para enamorar a Justin O sea Como que le copia muchas cosas Inclusive Parafrasea cosas Que ella dice O sea que como que Todo ese matrimonio es falso Porque A Justin le vendieron la idea De que como no podía estar con Selena Pues se tenía que quedar Con la Hailey Y la Hailey ha ido mutando Para volverse Selena Para volverse Selena O sea Ese tipo de cosas X wey Porque es de dominio general Pero por ejemplo Alguien Que se mete en un chisme ajeno Que pasó acá Fuera de cámara Y que bailó cuenta Para generar likes Eso me da pena ajena Porque es como Estás monetizando Con el pleito O dolor de alguien más Para tener clics Eso no se me hace chido Sabes que me da pena ajena Y no lo he visto mucho Gracias a Dios Pero Cuando un papá O una mamá Dice en voz alta De que Quien es su hijo favorito Eso me da mucha pena ajena Pues yo estaba lastimado Sí Pero es como Al que no le toque De que al que no le tocó Ser el favorito Y que lo digan En voz alta Eso está muy denso Chale wey A mi me da mucha pena ajena La gente Y yo soy esa gente Yo también me doy pena ajena A ver Que utilizamos Las playeras que nos da El gobierno De propaganda Para salir a la calle O sea De que no te la cambias Y vas a la tienda Y yo soy una de ellas O sea Que vas con souvenirs Que te dieron de hace años Ya deslavados Todos gachos Rotos Yo tengo cosas Que ya también Vas a la tienda Y así sales Y tú Como si fueras pintora Orgullosa Yo también me doy pena ajena Porque A veces Me duele Quitarle como Las etiquetas O las calcomanías A cosas O sea Mi refri duró ahí Con las calcomanías De la tienda Como un año Hasta que vino un amigo Que Yo he entendido A ver Tengo que decir esto primero Yo he entendido Que estar Viviendo Con el miedo De dar pena Es horrible O sea Yo ya me acostumbré A dar pena ajena Y soy más feliz Prefiero dar pena Y ser feliz A no dar pena Y estar todo así De que No quiero hacer nada Porque qué oso Prefiero Y tengo un amigo Que verdaderamente No creo que siga siendo así Pero antes sí Le da mucha pena ajena Muchas cosas Y vino a mi casa Y empezó a arrancar Todas las calcomanías Que era para mí Una satisfacción Arrancarlas Como así Que se siente rico Pero a la vez También era de que No sé si algún día Me va a servir O sea Yo pensaba así Y me da pena ajena Esas cosas Me da pena propia Como que Como cuando Guardas las cajitas Donde te vino el celular O unos audífonos Viejos Y yo En el apocalipsis Esta cajita Me va a salvar la vida Y necesito guardar Este cable viejo Que ni sé de qué era Pero algún día Voy a ahorcar un zombie Con él Eso es mi mentalidad Como que He aprendido A tirar cosas Porque antes Guardaba todo Y es terrible Me da mucha 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 Pena ajena La gente Que va Escuchando Música En voz alta En la calle O sea Sin audífonos Ajá En el transporte público O lo que sea Y nos obliga A todos los demás A ch***ar La música O sea Por ejemplo Entiendo que El chofer del camión O del taxi Pues bueno Ya Vas escuchando la música Claro No Pero gente Que verdaderamente Lleva su grabadora O el celular Pero lo traen Aquí Para que Todos escuchemos Eso y las conversaciones Está mal Que me dé más Pena ajena X en un coche X en un autobús Pero en un avión Como que digo Ponte audífonos Eso ya se me hace Muy rata descarada Ponte audífonos No le sabes o qué También me da Mucha pena ajena La gente Y a lo mejor Aquí me van a jalar peluca Y van a decir Háblate de tu privilegio No esto no es privilegio La gente que te pelea Centavos O pesos De que No sé Yo Claudia Te presté A ti Héctor Cinco pesos Y me devolviste Tres cincuenta Y yo quiero Mi Uno cincuenta De regreso No Cincuenta centavos Amiga Cincuenta No güey Es uno cincuenta Güey Te devolví Cuatro cincuenta No Te dije Tres cincuenta Ah Segura Sí Sí dije Bueno Y si es uno cincuenta ¿Verdad? Si son tres cincuenta Es uno cincuenta Y yo Bueno Hasta en este caso De rata Yo de que Bueno Este peso nadie me lo quita No sé sumar Pero la gente que se pelea Por esas cositas microscópicas Que ya sé Todo el mundo me dice Por eso estás pobre Porque anda regalando el dinero No, no es que lo regale Es que si son dos pesos Menos de cinco pesos No los voy a pelear güey Como la gente en el súper Que dice de que Ok güey Ya te lo redondearon O no te lo redondearon Y empiezan a pelearse De que No Pero es que yo no quiero dar Esos ochenta centavos Y sácate los ochenta centavos De donde los tengas Porque los quiero de regreso Yo creo que la gente Tiene derecho A mí personalmente Me da pena ajena Yo entiendo que aquí En gusto se rompen opiniones Claro A mí específicamente Me da pena ajena ¿Qué otra cosa tienes Que te dé pena ajena? Me da pena ajena Cuando un huerco Se está portando súper mal En un lugar público Y a los papás Les vale queso Uy son de esos de Papi Ya bájate Papi Papi Mételo Ya sé Estoy hablando de broma Ya sé que a los niños No se les educa golpes De eso estoy completamente De acuerdo Esto es una manera De decirlo No estoy diciendo Que condene Y acepte estos actos Es mételo un chingazo A tu pinche papi Para que aprenda O para lo de los pelos Para ver si sigue haciendo Sus desmadritos Sí Entonces como que No hay esa educación Me da pena ajena Que estoy seguro Que yo fui un demonio De pequeño Pero pues Me da más pena ajena Cuando empiezan A regañarlos De que bien fuerte Como en lugares públicos Y sientes toda la violencia Entra familiar Y todo así Ya sé que me da pena ajena A ver si no me de chongo solo Pero según yo no O sea Hace años que no Lo sé Pero voy a ver tu cara Esas parejitas Que creen que nadie Se está dando cuenta En la fiesta O en una reunión Que se están peleando Que están de que Y según esto Nadie se da cuenta Y es de que Se van Así de que Desaparecen Tú nada más ves Que están de que Y todo el mundo Somos de que Viste 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 Sí claro Ya deberían de cortar Estas varillitas Me dan pena ajena Pero no te preocupes No te estás jalando La peluca Porque nunca fuiste De esos Tuviste amigos Uno muy famoso Que yo llegué A una posada Chamamalón Y se estaba peleando Había como una decoración De venados afuera Así muy navideño Estaba la persona O sea su pareja Tirado en el suelo Así En un mar de lágrimas Y yo Y no había pasado nada Pero Pero por qué pasó What was the reason What was the reason Y yo llegué con Héctor Y yo Oye qué pasó afuera Y Héctor Wow De qué hablas Y wey O sea toda la cena El crimen estaba Allá afuera No había manera De que no lo viéramos Era una posada Y la gente que pasaba Pensaba que era una pastorela En su peor momento Haz de cuenta Haz de cuenta que iban a crucificar Y yo no sé Habíamos pasado Chingos de años En la crucifixión Creo que me da pena Ajena Las parejitas Que se van temprano Porque no se aguantan No sé Como que no pueden Vivir En la vida social Ajá sí Como que Creen que cuando salgan De la casa Todo va a estar bien Y en realidad Sigue siendo igual De cu**o Entonces En el mundo exterior También es de que Es igual Pero estamos expuestos Vámonos a la casa ya Me da mucha pena ajena Y estoy segura que Telepáticamente Va a saber De qué habla Y de quién Estas personas que buscan Pleito en todas partes Polémica Y lo graban Y O sea Pero de verdad De las cosas De las cosas más X del universo Hacen Pedo Me da pena ajena Esa racita Que creen que Subiendo a redes Sus quejas Todo se va a resolver Pero en realidad La gente Se les echa encima Y les dicen Claro que no tienes La razón Y luego Se empiezan a pelear No se enojan Porque se enojan Con ellos Y es una bola de nieve Se me hace muy de pena ajena Que anden subiendo Screenshots De te dije Yo me dije O sea wey Si te vas a pelear Agárrate a putazos Tú solo O sea Ojalá que En el futuro No seamos tú y yo Imagínate Si terminamos la amistad Yo sí ando subiendo Tenemos que ser amigos Por siempre Ya habíamos dicho Ya sabemos Ya hicimos esta promesa Sí Y en cámara lo hacemos Porque si no Nos vamos al infierno juntos Ah pues allá Ya nos vamos a Y te voy a verte Verdaderamente Somos mononeuronas A esta hora Sabes que me dio Mucha pena ajena Y este es un momento En específico Estas Yo sé que la gente Va a decir Wey Cada quien tiene maneras De expresar Su emoción O como sea Está bien Yo no estoy Diciendo que esté mal Simplemente a mí Claudia me da pena ajena Una vez estábamos En un restaurante Y salió una canción De un tren de TikTok Pretend to be shocked Y la gente Hoy viste el gargajote Bueno El chiste es que Una de las personas Que estábamos ahí comiendo Se paró Y empezó a hacer Todo el m*** de TikTok En frente de nosotros Me da pena ajena La gente que Quiere llamar la atención Acomodé el lugar Acomodé el lugar Y no importa Si es buena o mala Quiere atención Y también Como que hay una desesperación En este caso En específico Porque yo estaba En esa mesa Donde digo ¿Sabes qué? Se me quitó el hambre Wey Eso era el infierno ¿Verdad? Todos estábamos De que Viviendo el mismo momento Todos pensando lo mismo Así como Esta es nuestra realidad O sea no Pero de verdad Se los juro Era como Un video En un loop eterno En cámara venta Y no podía parar Wey Y desde entonces Yo ya no escucho Esa canción O sea verdaderamente Fueron como unos Tres minutos Muy incómodos Todo lo que duró La canción Esta persona Quería demostrar Que se sabía Un baile de TikTok Una persona Ya peluda Una persona Ya desarrollada Mononeuronal Pero desarrollada Esta persona Quería encontrar Orgullo Y que le siguiéramos El pedo Y la aplaudiéramos Mientras molestaba A otros comensales Y a otras familias Pero puedo decir Con orgullo Que no le dimos el gusto Estábamos todos Mascando la comida Desde lejos Así es que Ya que se acabe Me da pena ajena La gente que Quiere grabar todo Como para Como si le fuera Servir de algo Como si eso Le fuera la razón Yo tuve Espero que nunca Vea esto Pero tuve un roomie Que cada semana De que Alguien conoce Un policía Alguien conoce Un abogado Alguien conoce Un ministerial Y grababa Todo el mundo Por cualquier Cosita Que le pasara Por cualquier inconveniente En cosas que Él la regaba Ay no Hasta que llegó Hasta que se quedó solo Porque Todos Todos sus problemas Los grababa Y es como Bato Una persona normal No tiene tantos problemas A la semana Si Tu eres el problema Me da mucha pena ajena Pero más que pena Coraje Cuando la gente Es altanera O grosera En los restaurantes Con Los del servicio Me da mucha Pero mucho No Es que esto no es pena ajena Me da mucho coraje Wey Si Y es como Como tienes los De hacer eso Como si Por el simple hecho De que te están dando Un servicio Tienen que estar Completamente a tu disposición Y a tus pies Y a tus órdenes Y que sean Déspotas No hay nada Que me dé más pena ajena Que la gente Que ve por encima De otro Del hombro A otras personas Y además Que triste Como que estés buscando Verte Engrandecerte Tratando a alguien Mal Eso sí Da lástima Porque Como que Si fuera tu momento De brillar Esas personas Que hacen eso Como que quieren Hacerse los Los fuertes O autoritarios No sé Como que Quieren llamar La atención De la peor manera Me da mucha pena Gena Esto pasa sobre todo En No en los pueblos En ciudades chiquitas Que es donde tienen Las Como los parques O las plazas En medio Ya sabes Que voy a decir Que pasen Con sus camionetas Rechinando la llanta Como si eso Fuera un símbolo De poder A veces es lo único Que hay que hacer Pero de verdad Esta gente Gasta la gasolina Así Y yo Wey Ya te vimos Ya raspaste La llanta Contra el cemento Que más tienes Para ofrecernos O sea Es como A mi me han dicho Que es como Para cortejar A las personas Sí Creo que es una manera De ligar A mi no me va a excitar El que está rechinando La llanta Claro que no O sea Es como Uf Ah Ay wey Ya No No Ves Es que sí Esa es la que más Pena ajena me daba En toda la vida Sabes que me daba pena A mí Y eso estúpido Pero cuando estaba Chiquito Me daba pena Que mis papás Me dejaran enfrente De la fiesta Entonces Wey What Pero es real Y estoy siendo vulnerable Así que no me juzgues No te estoy juzgando Pero no sé Por qué me daba pena Que me dejaran mis papás En la puerta De las fiestas Entonces Me dejaban como A una cuadra o dos Y yo caminaba Para que te robaran Pidiéndole a la gente Que te robaran Exacto Estaba muy tonto eso A mí me daba Mucha pena ajena Decir que vivían Apodaca No sé por qué Pena propia Pena propia Yo le daba pena ajena A la gente Como que todavía no termino De entender ese término Pero bueno Yo solita No entiendo por qué Lo hacía Me daba pena Decir que vivían Apodaca ¿Y qué decías? Pues nada Que vivía como O sea Nunca especificaba ¿En Monterrey? Vivo Existió En el territorio nacional En el mar de los años Y tuve que Seguro es territorio Telcel Porque todo México es Pero por qué me daba pena Wey Pinche hija loca Ya sé Pero hay Hay muchas cosas Que siento que Nosotros hacíamos Que probablemente Siempre dieron pena ajena Y nadie nos dijo Son inseguridades Pero Yo creo que Así como nosotros Estamos diciendo Algunas ahorita Que yo creo que Las que estamos diciendo Son bastante decentes Pero hay gente Que si te juzga Por cosas Que no son tu culpa ¿Sabes? Y Eso sí está mal Porque Bueno Las que creo que Estamos criticando Son como actitudes Sí Y cosas que podemos controlar Pero Cuando alguien Te hace comentarios No sé Sobre Mi aspecto Exacto Tu físico Cosas Mi físico Sobre las que tú No tienes control O Que no tengo dinero Para algo Sí O que tus posibilidades No te lo permiten Ajá De que Como una vez Ya en mi edad adulta Alguien me dijo De que ¿Cómo traes ese celular? Y yo Wey ¿Cómo sabes Que puedo pagar un celular Como el tuyo? Wey A mí me dijeron eso Yo todavía tengo el XS Y salió Creo que hace cuatro años Y Y lo estás viendo Y me dijo Todavía tienes este celular Y yo Wey Si tú Por andar de fantoche Quieres presumir Que tienes el celular Más nuevo Y ni una pizca de inteligencia Good for you Honey Y además No saben Si la estás pasando mal No saben Si te alcanza No independientemente De los factores Que sí o que no Y además Ese es pedo mío Wey Siendo realista No sé si esto esté mal Pero La raza que te va a criticar A veces por no gastar En esas cosas Creen que todos somos iguales Y es como Wey Pues Justo lo que dices De que ¿Tú por qué quieres andar de fantoche? Tú no sabes Tú no sabes Si tengo otras prioridades Diferentes a las tuyas O esa es la gente Que quiere apantallar Y luego ahí anda Sin comer El resto del mes Por andar de inventado En los comentarios Por favor Cuéntenos historias de eso Porque a mí Sí me impresiona La gente que dice A esta edad Wey O sea Ya estás peludo Wey Ya estamos bien woke Todos No y ya dependes De ti Ya dependes De ti mismo De cómo vives Tu vida Ya son decisiones Importantes La neta A veces Comprar un celular Si es una decisión Grande Que puede afectar Tus finanzas O peor aún Un coche No sé O sea Son decisiones Que a veces Son grandes Y tienes que pensarlo bien Y no solo el ¿Cómo me van a ver? O ¿Cómo me van a percibir? Sí Entonces Estoy seguro Que le he dado pena A gente Por no querer hacer Ciertos gastos O por no tener No sé qué cosa de marca Pero Pues Creo que con el tiempo He aprendido a que se me resbale Y es de que Wey Son mis decisiones Me da mucha pena ajena La gente Que para tener amigos Paga las pedas En el antro Muchísima pena Wey Porque es como Carnal Te están viendo la cara Y luego está esta gente Que literal Chupa y ni interactúa Con la persona Que está pagando O sea Tú eres Una Un banco Wey Al que Ni siquiera el dinero Te están prestando atención Pero se agradece su existencia O sea A mí no me da pena ajena O sea No Pero es como Wey No mames O sea Si esa es tu manera De creer Que la gente te va a querer Estás En las razones equivocadas Claro Sabes que me da pena ajena Y estoy pensando En una persona específica Que tú conoces Pero probablemente No sepas quién es Pero esta persona Yo antes me consideraba Cercano a esta persona Esto es un ejemplo No estoy hablando Específicamente De esa persona Pero Era alguien Que Nos echaba mentiras Sobre su vida A sus amigos Cercanos Y No tenía por qué Echar esas mentiras No ganaba Ni perdía nada Pero Cuando me enteré Que Él mismo Se hacía su vida Más difícil Por mentirnos Sí le perdí Mucho respeto Y sí me dio pena ajena El darme cuenta Que Se inventaba Cosas Que nosotros Nos daban igual Chale Está buena ¿No? Me encanta La gente Que nos da pena ajena A ver ¿Qué otra cosa Me da pena ajena? Sí me da pena ajena La gente Que como que Siente que tiene Que probar algo Cuando nadie te está pidiendo Nadie te va a pedir razones Y si te las piden No las des Así es que Sí como Como que Hablan de más Ajá Y se inventan cosas Que son muy fáciles De probar Que no son verdad Y luego dice que A mí me ha pasado En el trabajo Que contrato a alguien Dice que puede hacer mil cosas Y que ha hecho Otras mil cosas Y uno Ve Una parte de su trabajo Y dices Ok podría ser verdad Qué chido Que estamos trabajando juntos Pero a la hora De los Putazos Te das cuenta Que era puro Pedo Y es como Ya estamos aquí Tienes que resolverlo Y no puedes ¿Qué vas a hacer Con tus mentiras? Es horrible Me da justamente Mucha pena La gente que en redes sociales Se inventa una vida alterna La presume Wey He visto gente Que va A los lobbies De los hoteles A tomarse fotos Y fingir Que están de vacaciones O es su casa O cosas así Te ha tocado ver Eso Es más Hasta la otra vez Encontré un tiktok Que decía una mona De que Esto es como Me tomo mis fotografías En instagram En lobbies de hoteles Donde no estoy hospedada Y Bueno Eso está padre No 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 Pero la verdad O sea La vieja llegaba a un nivel Donde verdaderamente Iba y se metía Por la puerta de servicio Y cosas así Se metía con ropa Del hotel Para poder Mezclarse O sea Eso ya es llegar A un límite De ¿Por qué quieres apantallar? Claro ¿Quién te está pidiendo Explicaciones? Y Creo que también Es peligroso No solo me da pena Jena Pero es peligroso La gente Que miente Sobre sus finanzas Va a llegar a un punto En el que te van a cachar Porque no vas a poder Mantener la vida No vas a poder Mantener tu mentira Y Cuando hay gente cercana A ti es de que Pues Tú dijiste que Puedes hacer estas cosas Y ahora Yo voy a tener que lidiar Con todo Porque tú No supiste Simplemente decir No puedo Chale Sabes que me da pena Jena Pero siento que Pues no pueden hacer Nada al respecto Pero hay gente Dalo Me siento mal Dalo Dilo Hay gente que cree Que tiene como Una cara Que se les ve bien Entonces En todas las fotos Hacen la misma cara Hacen la misma cara Como Como Sabes como La cara De Sabes La cara De Como Como que siempre Hacen esa cara Y en todas sus fotos Salen así Y es como Si te veo en estado natural Sé que no existe Esa cara Esa cara Es algo que tú Te inventaste No sé cómo Llegaste a la conclusión Que eso es lo que Todo el mundo Quiere ver Pero si te veo Cuando pase la foto Ya no existe esa cara Porque no la tienes Así normalmente Y tampoco te hace ver mejor Pero entonces Es como Como ¿Sabes cuál es? Como Como un triángulo así O sea Hay muchas Pero no es Eso pasa mucho En los hombres Como que se quieren ver Muy varoniles Y la hacen así Pero no Pero son muchas O sea Como de Zoolander No sé cómo decir Y Y No me da pena ajena Pero nunca he pensado Lo estoy diciendo Desde mi privilegio Pero nunca me Como que no entiendo El pedo de Ese es mi lado Quítate ¿Sabes? Entonces Te ha pasado Es que yo O sea No es como Que me ponga brava Pero está padre Porque Pues es como Claro con gusto Yo me puedo poner Del otro lado Pero yo como Dua Lipa I don't have I don't have a bad side I don't have a bad side Entonces bueno Ajá Igual Y si no Pues ya Me hago más Me echo más filtro Encima del lado Que no me gusta Creo que Creo que vivimos En una burbuja De privilegio En el que Como Yo que sigo Muchos influencers Hay un asterisk En el que ya No se usa Tanto filtro Ajá O sea Las nuevas generaciones Ya no usan Tantos filtros Como más Real Más real Entre comillas Pero de repente Descubro que el mundo Sigue igual Y hay raza Que ya nomás Se le ve el ojo Así que ya Tanto filtro Que ya no hay boca ¿Ves? O sea Ya parece en aliens No Es como Voldemort Así que Dos puntitos Aquí Así que Pero pues Eso Eso hace sentir A esas personas seguras Entonces No me da pena ajena Es como Aceptar que Cada quien Tiene sus maneras De sentirse mejor Y también Creo que hay gente Que No todos podemos Pagar una operación Entonces Aquí está O Esta persona Tal vez No se puede poner pelo Entonces siempre trae gorra No sé Como que hay todas estas cosas Que cada quien Tenemos nuestras inseguridades Entonces Yo creo que también Como Hay que ser empáticos Con los demás Sobre que los hace sentir seguros Eso es muy diferente Acabas de destruir Toda mi pena ajena Hace rato No, no, no Pero Tienes mucha razón O sea Pero ser amables Con los demás También es ser amables Con nosotros Porque va a haber un día En el que yo diga Me quiero poner un filtro Bueno Me gusta como amaneció Y ni pedo Se aguanta Es que insisto No están mal los filtros Solo que abusen De más de ellos Cuando ya Pues No parece su mano Eres de otra especie Desaparecerte tus facciones Sí, o sea Ya, o sea Aceptar Con lo que nacimos Está bien No pasa nada ¿Saben qué? Me da mucha pena ajena Y me acabo de acordar La gente que a sus gorras No les quita la etiqueta Se me hace lo de más Pena ajena del mundo Y eso no me voy a retractar Eso a mí también Eso no me voy a retractar Porque eso Y los tenis Estos nuevos Asterix Que traen como una etiqueta Ah, sí Ay, no, mijo Te lo quiero arrancar, güey Ay, tú Te acabo de confesar Que yo no le quito Ni las calcomanías A mi refrigerador Es que con las calcomanías Del refri me acordé Sí, pero están De esas gorras Que están así como duras Y que tienen eso Y es como ¿Para qué, güey? Vámonos Vámonos Y sabes cuáles tenis Que tienen como etiqueta De los tags de los perritos Y que si se lo quitas Ya pierde el valor Ay, por favor Ay, por favor Pues ande descalzo O la pena ajena esa Que no es pena ajena Yo soy señora Yo soy la señora Quejándose aquí De las modas De por qué No se abrochan las cintas Así desabrochado El tenis desabrochado Eso pasa Pues yo he visto Varios peladilles Muy inclusive Es aquí peladilles Así Con la cinta abierta Me da mucho coraje Pena ajena también me da Que se les va la raya El culo Y sienten el aire No me van a decir que no Eso hace mucho tiempo Se siente el aire Se los juro Me da pena ajena La gente Que hace algo malo Y cuando tú les reclamas Se enojan contigo Por reclamarles En vez de pedir perdón Por lo malo que hicieron Esta persona Ya la despelucamos Como cuatro veces Este episodio Es la misma No, pues qué Pues es la verdad Ni modo Ni cuenta se va a dar Va a decir Ay, qué mal esas gentes Y es como eres tú Güey, date cuenta Como esa gente Yo no critico Así me Vámonos Pues bueno ¿Quién soy yo para criticar? Pero ¿Quién soy yo? Güey, estoy obsesionada Con esta azúquita Y tengo mucho más Pero como que me llenaste Un poquito el carrito La verdad Aquí falto Esto es un súper Con el nuevo sueldo Que tenemos ¿Qué te hace falta? Este es el tren de TikTok Una persona para compartir El amor que tengo por dar ¿Sabes qué me da pena ajena? La gente que Que se hace demasiado víctima Cuando se acaba una relación Que dicen así como que Yo lo di todo por ti Y es como A mí no me ha pasado tanto Pero sí he visto gente Que es como Se tiran al suelo Así bien gacho Como que me da pena ajena Esa racita Que tú los viste siendo De la chingada En su relación Y luego se va la persona Porque ya no aguantó Ya no aguantó Se va la persona Y luego De que ya son puro amor Eso me da pena ajena Es como La gente que es bien Luego se convierte En otra religión Y creen que ya con eso Borraron todo el pasado Que tienen Otra cosa que me da pena ajena Es la gente Que colecciona fotos De sus exparejas Como si fueran estampitas En una red social O sea yo he visto muchos Que verdaderamente No tienen ni pena Ni descaro Ni miedo A la vida De tener toda la colección De pelades Que tuvieron ahí Y los exhiben A mí me da pena ajena Esas bolitas Que son así como De ocho Diez amigos Y hay un pelado Que ya anduvo Con todas las amigas O una pelada Que ya anduvo así Con todos Y es como Güey Como son amigos Todos ahí De que ya se Todos contra todos Se mezcló todo ahí Y ya nadie se lleva bien Porque ya Pues obviamente Güey Yo nunca he conocido O sea Yo nunca he conocido Como que un grupito Que todos se metan con todos Yo sí conozco una bolita De gente con la que Obviamente esto No me llevo con ellos Pero los tengo En Facebook Ajá Que estaban conmigo No sé Uno de ellos Estaba conmigo La secu En la prepa Y yo nada más Veía Verdaderamente parecían Edecanes Porque nada más Iban cambiando El lugar Ay no Sí Era de que Cambalache Así que vámonos Te toca Verdaderamente Sodoma y Gomorra Pura hermandad De lácteos Puro Cambalache Como el meme Te llevas Lo malo Claro que me voy a ir De su vida Y claro Que te voy A defender O voy a hacer Lo que tenga que hacer Pero Si son puras Peleas Por No esperes Que yo A todo el mundo Me lo eche encima Igual que tú Ni de pedo Porque ya me di cuenta Que tú eres el problema Y no el mundo Ya estoy harto Tú Verdaderamente Dijiste Esta persona Acribillada En un rincón Está Muerta Ya Ya pasó Al más allá Esa es un chingo Güey Es que Ya estoy harto Es algo Que yo hice Pero en este 2023 En este nuevo Milenio Es verdad En 2023 Contigo Y un Bueno Ya estoy harta De las personas Que nos peleamos Por un pelado No amigue El que tú te estés peleando Con las otras 50 personas Y que no sepas reconocer Que el que tiene la culpa Es el pelado En lugar de echarle la culpa A las demás O a los demás No te hace mejor persona Y no te hace que al final Te vaya a escoger a ti Porque el problema No eres tú Ni las demás personas Es el pelado Por el que se están peleando Y la neta En el 2023 No nos peleamos Por pelados Ni por pitos Ya estoy harta Esto si me lo hubieran dicho A la Claudia De hace 4 años Yo lo hubiera entendido Porque yo fui De esa huelga De ganado Estoy en shock Pero es que Verdaderamente A estas alturas De la vida Una ya no se pelea Como dice un tweet El que se lo queda Pierde El que se lo queda Pierde Que ganas yo tenía De quedármelo La verdad La verdad Pero Cuando el trofeo Es escurridizo Si mira Cuando el trofeo No quiere ser trofeo Quiere seguir ahí De mano en mano Pues carnal Ya no te enojes Con todos O sea Entiende que la persona No quiere y ya Pero no te tienes Que estar peleando Con todos Y por todo Para tener a esa persona Verdaderamente Estaban jugando A la papa caliente Pero les gustaba Quemarse las manos Verdaderamente Y con nadie Se quedó Que bueno Bueno Muy humilde Y tú Mi estrategia Para despistar A mis enemigos Va perfecto Vamos ganando En esa carrera De vida No No es cierto Ya Aquí acuérdense El que se lo queda Pierde Si ya se acabó Pero si tú ves esto No No yo no pierdo Pero yo Nunca pierdo Aunque te lo quedes Pues si me lo quedo Ya será de la vida De Dios Aquí Me voy a hacer como si Elena Gómez Elena Gómez Sale así Y pues básicamente Te lo No No Uy no A ver Arriesgue Verdaderamente Por la hueva No me mira aquí Básicamente Podemos cerrar el capítulo Para que todos recordemos Como es así Como buen mexicano Pues a los niños Les ponían un rosario Aquí no Y salían así Y a los niños A los niños salían así Así como tú Así Y a las niñas Les ponían el rosario Y a veces salían así Y así es como vamos a cerrar Gracias por venir A mi primera comunión Gracias por venir A nuestra primera comunión Oigan Y si alguien se ofendió Por este video Pues Pues se aguantan Acuérdense El que se lo queda Pierde Es un video en internet El que se enoja Pierde El que se enoja Pierde El que se enoja Pierde Porque Estás pagando el internet Para pasártela bien No te enojes Y no te puedes ganchar Con todo Besita Bye